Miles de cables, hasta que otros niños la hicieron viajar por el agua, fue hace más de 90 años, desde la azotea de un edificio por verano, fue la primera transmisión radial programada del mundo, y se hizo en Argentina. Tres horas tuvieron la transmisión, pero solo 50 personas hubieron escucharlas.